Una tienda espectacular, para artistas y gente especial, todo para bailar, tus frases sin niñar, ArtiCity 35476400 ¡Llámanos ya! Hola, soy Armando Pascual, director de ArtiCity, tu sueño hecho realidad. Bueno, vamos a empezar con este nuevo video de Al Mal Tiempo, Buena Cara. En el video anterior te dije que crees para ser feliz, pero estoy seguro que en el fondo algunos de ustedes dijeron Sí, cómo no, ni que esto fuera tan fácil. ¿Verdad que sí? Y te entiendo perfectamente. Yo también en muchas ocasiones, como te mencioné en el video anterior, a veces lo dudas. Pero, en el video de hoy, vamos a ver algo que son dos reglas infalibles, así como lo escuchas. Dos reglas infalibles de que tú puedes ser feliz. ¿Cómo lograrlo? Es fácil de decir, también puede ser fácil de hacer, pero obviamente depende mucho de ti. Podría empezar comentándote que en muchas filosofías, de repente nos han comentado cosas en las cuales te dicen los secretos O la forma de ser felices, o la forma de ser felices, meditando, tratando de estar en lo más profundo del alma O simple y sencillamente, pues en un estado extremadamente elevado de conciencia No están perdidos, pero hablemos de una realidad. En este mundo que estamos viviendo, eso no es tan fácil de llevar a cabo De hecho, estoy seguro que tú habrás escuchado esta frase de Buda que dice Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti ¿La has escuchado, verdad? Esa es una forma en la que la gente nos dice, si todos hiciéramos esto, si todos pudiéramos llevar a cabo esto El mundo podría ser diferente Y no está lejos de la verdad No quiero decir que Buda haya malatinado a esta frase, sino todo lo contrario Es bastante, bastante cercana Pero, ¿qué pasa cuando de repente en tu entorno suceden cosas como lo que nos está pasando ahorita En la que nos podemos llegar a sentir, a veces incluso, pues más como víctimas Que de otra forma, porque mucha gente podrá hasta preguntarse Bueno, ¿por qué nos está pasando esto en el mundo? O le echan la culpa a algunas personas y grupos de poder que son los que lo están creando En fin, se trata de buscar una respuesta ¿Qué pasa cuando sucede algo grave en tu vida? Un robo, un asalto, una situación desagradable Que en determinado momento, pues no puedes tú negar No puedes decir, eso no pasó Y que no te causó daño Y que no te hizo infeliz Por supuesto que está ahí Eso es un hecho No se niega En este libro, de un nuevo punto de vista sobre la vida del señor Hobart Nos habla algo acerca de esto Y quiero decírtelo Porque básicamente vamos a hablar de dos reglas La primera regla que vamos a ver se llama Sé capaz de experimentar cualquier cosa Fíjate El texto budista nos dice Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti ¿En qué momento se está refiriendo propiamente a cuando te tratan mal a ti? ¿Y qué vas a hacer? No hay esa correlación Te pide que tú trates a los demás Y obviamente, si todo el mundo pudiera hacer lo que dice ese concepto budista Viviríamos en el paraíso Pero no es así Lo vivimos todos los días En carne propia Lo vemos Con todos estos traficantes del caos Que son las noticias Que nos las presentan de manera constante A veces muchísimo más graves De lo que son Y estás viendo eso ahí Entonces, no vamos a poder negar Que cosas malas suceden Pero repito Voy a decir nuevamente La regla Sé capaz de experimentar cualquier cosa Analízala Experimentar cualquier cosa Es decir Que estés dispuesto a pasar por cualquier situación Vamos a leer un poco del texto Para que pueda yo explicarte más a profundidad Dice En la medida en que alguien Le tenga miedo a la violencia O sufra su efecto Recibirá violencia en contra suya ¿Qué nos está mencionando aquí otra vez del miedo? ¿Recuerdas? Aquí te vamos a poner rápidamente la escala tonal Ve dónde está miedo Muy cercano a muerte, ¿verdad? Bueno, vamos a leer nuevamente lo que dice En la medida en que alguien Tanto de tono Que estás expuesto a que justamente Todas esas cosas negativas Te salen a la vista Te salen al encuentro Te llegan a ti ¿Bien? Y continúa Fíjate Fíjate Esto es lo más importante Cuando uno puede Experimentar Exactamente Lo que se le está haciendo ¡Ah! Magia No Sucede ¿Qué tal? Nos está comentando la clave concreta Si tú puedes ser capaz de experimentar cualquier cosa que te pase Y no bajarte en la escala tonal O si bajas ¡Pum! Rápidamente subir a través de ella Lo más seguro Es que eso ni siquiera llegue a suceder Nosotros Después de haber estudiado Muchas cosas más Del señor Ronald Hobart En ocasiones Cuando estamos Temerosos O más bien Dudosos No temerosos Sino dudosos De que Hagamos algo De una forma O de otra Una de las cosas que solemos decirnos es Bueno, ok ¿Qué es lo peor que en esa situación? Si lo llevas a cabo Tal como me lo estás diciendo ¿Qué es lo peor Que puede pasar? La persona por lo regular me dice Bla, 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 bla Ok Y estás dispuesta A confrontar eso A experimentar eso Y cuando la otra persona dice Pues sí, la verdad Es que si pasa, pasó Lo más importante es que yo quiero lograr esto Bueno Pues adelante Está aplicando la primera regla Para ser feliz Sé capaz De experimentar cualquier cosa La persona incluso ya dijo Si me pasa Ya sé que eso es lo peor No puede pasar nada más grave Y sabes que es Lo más maravilloso de eso Que cuando la persona Está dispuesta A experimentarlo Usualmente Y es más Más bien te diré Nunca pasa Cada vez que yo he hecho eso Y digo Ok Lo peor es esto Nunca llego a lo peor Entonces Disfruto durante todo el camino Y no estoy angustiado Sin embargo Si tú te pones a hacer algo Y empiezas ya con el miedo de Y si me dicen Y si me hacen Y si me paran Y si me esto Y si me aquello Estás viviendo una angustia Durante todo el trayecto Que estás llevando algo Y a fin de cuentas ¿Qué sucede? Por lo regular Te va a pasar Porque tú mismo Ya lo has estado poniendo ahí Todo el tiempo Y volvemos a ARC Tú mismo Estás poniendo Tu propia realidad Y ese miedo Te da una realidad A todo eso Que tú Me temes Que todo eso Que no querías Haces que justamente Se presente Ahora ¿Qué es lo peor? Se presentó Estabas dispuesto A experimentarlo ¿Cuál es el problema? Ok Bueno Leo un poquito más Dice ¿Cómo ser feliz En este universo? Es un problema Que pocos profetas O sabios Han osado Contemplar Directamente Nos encontramos Resolviendo El problema De la felicidad Asegurándonos Que el hombre Está Condenado A sufrir Tratan de decirnos No cómo Ser felices Sino cómo Soportar Ser desdichados Esta indolente Presuposición De la imposibilidad De la felicidad Nos ha llevado A ignorar Cualquier examen real De las maneras De ser feliz Así que Hemos avanzado A tientas Hacia una Meta Negativa Librémonos De toda La desdicha De la tierra Y lograríamos Una tierra En la que Se podría Vivir Si una persona Trata Continuamente De liberarse De algo Admite Continuamente Que no puede Confrontarlo Y así Todo el mundo Empezó A ir De capa Caída La vida Se convirtió En una Espiral Descendente De más Cosas Que no Podemos Confrontar Y así Fuimos Hacia la Ceguera Y a la Desdicha Para ser Feliz Solo hay que Ser capaz De confrontar Es decir Experimentar Aquellas Cosas Que existen La desdicha Es solo Esto La incapacidad De confrontar Aquello Que es De ahí Que Sé capaz De experimentar Cualquier Cosa Y así Esta es la Primera regla Para ser Feliz Te dejo Practica El día de hoy Sal ahí Al balcón O donde estés En casa Y ve las cosas Que usualmente No te gustan La pared Descarapelada Del vecino Y empieza A buscarle Las cosas Bonitas Empieza A lo mejor A ver Ah mira Eso Crea una carita Un esto Un aquello Confróntalo Confróntalo Experiméntalo Y el día de mañana Vas a ser feliz Viendo la pared Descarapelada Del vecino Nos vemos El día de mañana Recuerda que seguimos Abiertos en nuestra Página en línea Así es que Llámanos Haz tu pedido Y lo llevamos A la puerta De tu casa Nos vemos En el siguiente episodio De Al mal tiempo Buena cara Una tienda Espectacular Para artistas Y gente especial Todo para bailar Mis frases Sin igual Artis City 35476400 Llámanos ya Subtitulado